Te quiero Lo digo como un lamento Como un tejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se me va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro De eso que me está matando Ay, ay, ay 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 Te quiero Ay